Bueno, me he inventado otra técnica para apretar la camisa. Cogemos un cable de dos y medio, lo pelamos, le damos dos vueltas a la parte de arriba, le apretamos, le enganchamos un alambre, esto sería el cable aquí enrollado, con un palito, todo esto para que no nos quememos, le damos fuego en la cocina, lo calentamos y veremos que el cobre va cogiendo un color más blanco, después ya se vuelve a oscurecer y después, cuando ya está bien caliente, que ya está el cobre oscuro, le echamos gotitas de agua para que resbalen por encima del cable y que vaya enfriando lo que es el cable y la camisa. Y después, pues nada, hasta que se enfríe. Yo lo he tenido que hacer dos veces, la primera me ha quedado un poco apretado, la segunda vez me ha quedado un poquitín más apretado y el pistón me ha quedado bien ajustadito.